Antes que nada, bienvenidos, si, volví y esta vez con otro nuevo video, sin más relleno comencemos. Pepe Pompons es la porrista de más alto espíritu y energía en toda la Laloopsilandia. Ella es una jugadora de equipo que siempre es optimista con sus amigos, es muy buena para gritar muy muy fuerte pero no puede saltar muy alto. Su nombre puede basarse en su actitud optimista, Pepe, como también los Pepe Rally, que es una aglomeración de personas para impulsar los espíritus de los equipos deportivos escolares y la escuela en sí. Sus apellidos se basan en sus propios pompones que utiliza para llevar a cabo su rutina. Mientras que su cumpleaños el 9 de septiembre referencia al Día Nacional del Espíritu Escolar. Pepe Clásica. Pepe Pompons es una chica de piel clara con pecas naranjas claras y mejillas rosa pálidas. Usa un peinado de tipo 8 color castaño rojizo con moños rojos. Lleva un vestido rojo de animadora de la vieja escuela con muy pequeños lunares blancos y una P en el pecho. Sus mangas son largas y blancas con rayas rojas en la muñeca, mientras que la falda tiene grandes rayas amarillas pálidas que suben en los dobleces y dos rayas amarillas que van alrededor de la parte inferior. Ella también tiene en un par de calcetines blancos con dos rayas rojas en la parte superior y tenis de color amarillo y blanco. Moderna. Su nueva versión tiene una marca fucsia de 1 debajo de su ojo izquierdo y usa un peinado de tipo 4. Variante 2 anaranjado adornado con un moño en la parte izquierda y un megáfono amarillo en el bollo derecho. Su vestimenta se basa en el moderno uniforme de las porrista que consiste en un vestido de una pieza con mangas cortas rojas y un torso amarillo que tiene dibujada una P blanca en el frente con lunares blancos. Su falda está hecha de capas rojas metálicas y púrpuras, calcetines en altura a la rodilla y un par de zapatillas de deporte rojas y blancas con suelas amarillas. Mascota. Ella tiene un perro pomeriana de mascota llamado Pom. Su cuerpo es amarillo y está cubierto de un montón de pelo con algunos de ellos formando una cola de caballo adornada con un moño rojo. También tiene ojos negros de botón y una nariz negra. En su versión moderna tiene el mismo modelo solo que de color naranja, con un moño rosado y con mechones más coloridos. Casa. Vive en una casa con el tema de un estadio y en un lado tiene un megateléfono con una gran P brillante. Primera aparición. Peppy Pompons apareció por primera vez en el episodio, vamos, equipo. Ella cambia su aspecto en la película Festival of Sugar y Eswex. Roll en la serie de televisión. Peppy es una lala que le gusta hacer actos de porrista como forma de animar a sus amigas o eventos deportivos. Algunos de estos ánimos pueden ser realmente efectivos, pero en otras ocasiones puede ser algo molesto según el contexto del episodio. Peppy parece no interesarse por su apariencia personal ya que duerme vestida. Durante el episodio vamos, equipo. Ella crea un juego con tal de tener el tiempo suficiente para animar, si bien las jugadoras que obtuvo no parecen muy interesadas en el juego, ella pudo rescatar a Mouse mientras hacía sus movimientos de porrista. Roll en películas. Peppy en la película actúa como la bromista e hiperactiva del grupo. Su papel en esta película consiste en animar a las competidoras del Festival de los Dulces, debido a que está consciente del tono competitivo del mismo. Es ahí donde acompaña a Weerly, Candle y Sugar las cuales se reúnen en la casa de Krums para pedirle ingredientes. Tras la discusión de Candle y Sugar, Weerly le pide que se encargue de reparar su máquina de taffy junto a Dot, la cual el elefante de Peanut termina haciendo. Apariciones. Películas. La La Loexi. Festival of Sugar y Eswebs. La La Loexi. Band Tojeter. Cameo. Serie de televisión. Vamos, equipo. Las nuevas flores de Glossom. Curiosidades. El 9 de septiembre es el Día del Espíritu Escolar. Pepe también proviene de Pepe Rally, que es un evento que se lleva a cabo en las escuelas para levantar el ánimo tanto del equipo como de la escuela. Pepe tiene un pomeranía porque su nombre y apariencia recuerdan a los pompones de animadora. Ember Flicker Flamme es la única bombera a cargo de la La Loopsilandia. Ella es muy valiente, tiene un temperamento ardiente, su comida favorita es la barbacoa solo si está picante. Y siempre está ahí para salvar el día. También es la hermana mayor de la pequeña Red Fiery Flamme. Su nombre proviene de las ascoas, Ember, de los carbones como también las llamas, Flamme, que parpadean, Flicker, en las velas. Su fecha de nacimiento es una referencia al Día Internacional de los Bomberos. Apariencia. Ember es una chica de piel clara con mejillas rosadas y un peinado de tipo 4 color rojizo adornado con moños amarillos. Ella lleva una camisa blanca rayada con secciones levantadas en las mangas, un collar con pequeños botones debajo del mismo, una falda roja con volantes adornado con una guarnición amarilla sostenida con ligas amarillas abotonadas, polainas rosadas y blancas, y botas de bombero. Mascota. Ember Flicker Flamme tiene un dálmata de mascota, referenciando a los bomberos. Tiene un collar rojo, mejillas rosadas brillantes, una marca en forma de corazón en su parte posterior y un parche por detrás del ojo izquierdo, dando la ilusión de fuera más grande que el ojo derecho. Primera aparición. Ember Flicker Flamme apareció por primera vez en el webisodio, es la envoltura. Rol en la serie. Ember por lo general gusta de atender emergencias relacionadas a los bomberos 1, pero usualmente se le pide ayuda para que intervenga con su mascota, y riegue la flora y fauna de la Laloopsi. Por lo que instaló un sistema de hidrantes por la Laloopsilandia como ayuda. Pocas veces Embar ha tenido problemas, como es el caso de la vez que dejó seco el estanque de Tipi, que fue rechazada por Dima de ser su compañera, debido a que los compañeros no pueden opacar a las heroínas. Sus implementos no fueron efectivos para trabajar por cuenta propia, y no cooperaba mucho durante un juego de pelota la primera vez que lo jugó. Blossom Flowerpot es una de las mejores jardineras de todo la Laloopsiland. Es súper paciente y cariñosa, siempre alegre y le encanta escarbar en la tierra. Ella tiene un pulgar verde y puede hacer crecer casi cualquier cosa. Blossom es la hermana mayor de la pequeña Petal Flowerpot. Su nombre se basa en su habilidad para hacer que todo lo que planta florezca y se convierta en algo hermoso, así como las muchas macetas con flores que ha plantado en su jardín. Apariencia. Blossom Flowerpot tiene la piel bronceada y las mejillas rosadas como un clavel. Tiene pequeñas pecas de color naranja-mandarina debajo de los ojos. Su cabello es de color rosa clavel con flequillo de corte recto y un mechón de dos partes muy pequeño. Lleva el pelo recogido en dos pequeñas colas de caballo con pinzas de margaritas a cada lado. Blossom usa un vestido blanco con forro azul turquesa y una capa interior verde esmeralda con pequeñas manchas blancas y material de encaje con volantes debajo. Junto con mallas con cordones por encima de las rodillas, usa calcetines blancos y mer y janés de color naranja-mandarina con lazos blancos en la punta. Mascota. La mascota de Blossom Flowerpot es una mariposa. Su cuerpo es de color verde chartreuse con antenas de color verde esmeralda, mientras que sus alas son de color rosa clavel con pequeñas manchas blancas en ellas y un parche de corazón en la esquina superior derecha del ala. Su otro color de ala es a veces naranja-mandarina con una pequeña mancha de color rosa clavel o rojo escarlata en la esquina derecha. Primera aparición. Blossom Flowerpot apareció por primera vez en el webisodio Arruf Rescue. Curiosidades. Cascadas. Lucía Fuller también hace la voz de Pixie Flutters y Mermaid O'Pal. En casi todas las películas, su mariposa se muestra sin ella. Sin embargo, hace un cameo en La La Lobsy Ponies. The Big Show y La La Lobsy Girls. Welcome to La La Prep School. El 22 de abril es el Día de la Tierra. Blossom fue presentada junto con Tippi Tumblelina. En el póster de Blossom, se muestra que tiene la piel más clara. La razón de esto es desconocida. Sin embargo, algunos especulan que Mga pudo haber usado un prototipo. Comparte su cumpleaños con Giggly Fruit Blobs. VT Lala Lobsy Principal. Bien, hasta aquí el video, no olviden suscribirse y darle en la campanita. Nos vemos.